Por favor, no olviden, no olviden sus tres características, polimorfismo, poligenismo y codominancia, y saber qué es cada una de esas cosas, ¿bien? Y además, que bueno, ya sabemos que existen las moléculas de clase 1 y las moléculas de clase 2, que las moléculas de clase 1 están presentes en todas las células nucleadas de nuestro cuerpo, excepto en tres células, ¿cierto? Excepto en glóbulos rojos, porque ellos no tienen núcleo, excepto en el cincitotrofoblasto y excepto en las neuronas, ¿bien? Mientras que las moléculas de clase 2 están presentes en las células famosas, células presentadoras de antígeno profesionales. ¿Quiénes son esas células presentadoras de antígeno profesionales? Pues son los macrófagos, ¿cierto? Los linfocitos B, ¿sí? Los linfocitos B, T dependientes, los linfocitos B que le presentan a los linfocitos T, o sea, que necesitan de los linfocitos T herpes foliculares para activarse, y las células dendríticas, ¿bien? Diferenciar entonces estas células presentadoras de antígeno profesionales, ¿bien? Que es diferente, se parece, más es diferente, de los fagocitos profesionales que ya mencionamos por aquí antes, ¿bien? Fagocitos profesionales, recuerden que en los fagocitos profesionales están, son los neutrófilos, los macrófagos y las células dendríticas, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los macrófagos, ¿bien? Están aquí, porque ellos son fagocitos, son fagocitos, pero también ellos presentan, son capaces de presentar a quienes. Ah, acá hay algo importante, ellos presentan, es a los linfocitos T efectores, ¿bien? Al linfocito T efectores, mientras que, al igual que el linfocito B, el linfocito B también presenta al linfocito efectores, mientras que célula dendrítica es la única capaz de presentar a los linfocitos T vírgenes, ¿bien? Vírgenes, entonces célula dendrítica que actúa principalmente como célula presentadora de antígeno profesional, es la célula dendrítica madura, mientras esta que actúa como fagocito profesional, es la célula dendrítica inmadura, ¿bien? Ahora, además también una diferencia acá entre neutrófilo y macrófago, es que neutrófilo es un fagocito de vida media corta, o sea, prácticamente se dice que neutrófilo fagocita y muere, ¿bien? Mientras que macrófago es un fagocito de vida media larga, el fagocita y vive, ¿por qué? Porque además de fagocitar, él presenta, es una célula presentadora de antígeno profesional, ¿bien?